Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? San bienvenidos a un nuevo video de plantas vs zombies número 2 chavos Y antes de continuar quiero decir que si no me siguen en mi canal de Twitch agradecería que lo hicieran Me compré unos lentes en reality y virtuality Y pues nada, voy a estar jugando en Twitch más al rato El bit saver Por si alguno de ustedes gusta pasarse Así que pues agradecería que alguno, si alguno de ustedes gustara pasarse por allá Tienen el link igual en el primer comentario por si a alguno le interesa A ver, entonces Quiero probar la planta infierno porque me dijeron que la probara y pues yo hago caso Planta inferno, semillas de infierno, aquí está Vamos a ver que tal funciona la plantoncia infernoncia Porque yo, como decirlo, no me suena de nada ¿Traer el infierno para acá? Planta de infiernos para quemar y empujar a los zombies Pues ya está, ya me han dicho que hace Empuja y quema Quema, que me empujan algas Una A que, que pues, que te digo De Trismarine, de Dopingweb, aquí ¿Latino? Bueno, casi Casi latino, gente ¡Ey! Este güey avienta bolitas de nieve Pero, pero, a ver, entonces es de un solo uso o como, como funciona Lo voy a poner aquí ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La quiero La quiero, gente La quiero La, la quiero La, la quiero, la quiero, la quiero La quiero, total Dé, dédmela, por favor ¿Qué, qué tanto la avienta? ¿Qué tanto la avienta? ¡Ah, bueno! 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 Me he equivocado Creí que era esta Eh What the fuck, amigo A mí me enamoró, eh A mí me, me La, la quiero La quiero Es más, es que esto ya no es querer, amigo La necesito Amigo Bueno, aquí ya nos acaban de chingar a mi planta Infurnus ¡Pero está muy mamada! La necesito en mi vida La necesito en mi vida No hay di otra, amigo La, la, la necesito en mi vida, simplemente Ah, a ver, todavía hay muchos problemas, eh Muy bonita lo que tú quieras Pero, a ver, mucho, mucho ayudarme a ganar Pues no está, no está sirviendo, eh A ganarme, a ganar, a ganar, ganar lo que se llama ganar Y no me, no me está sirviendo del todo, ¿sabes? Pero, bueno, eso es porque yo soy un poquillo inútil Así que no, no hay que culpar a la planta Por ahí dicen No es el, el carro que conduces Es el chofer O una mamada por el estilo Eh, y pues sí Lo comprobamos, gente No es el coche que conduzcas Es el piloto El pilotus Ah, santa virgen de la papaya Eh Por la línea de media estoy muy jodido Ya no Ya no Es que, o sea, de la nada Se ha arreglado Lo único que me está molestando Es que la planta infierno Parece que le vale madre Que esta planta esté congelada Y no, no lanza nada para Para descongelarla Oye, ¿estaba descongelada? Bueno, no, no, no lo sé Ponemos esta para que sirva un poquito de escudo Y Eh Vale, nos vamos a poder pasar el primer nivel Yo creo Amigos, se lo han chutado Eh Pero, ¿cuántos soles cuesta? Es muy importante ¿Alguno de ustedes me podría dejar en los comentarios? Por favor ¿Cuántos soles cuesta esto? Eh Es que se ve mamalona ¿Cuántos soles cuesta? ¿Necesito dos cincuenta o solo cien? Bueno, a ver si No creo que me vayan a dar cincuenta Si se necesitan cien Así que seguramente solo sean Sean doscientas cincuenta Seguramente No dejes que los zombies pisen las flores Muy feliz Gracias por ponerme misiones tan fáciles Jueguito Eh Cacahuete Ponemos el cacahuete aquí Ah Otro cacahuete aquí Y ahora es donde vienen zombies Aquí, aquí y aquí Es que Es que lo veo muy capaz La verdad Veo mucho mi suerte Al nivel de que sí Que sí vienen así Eh Ponemos la infurnus Acá Eh Esta por acá ¿Cuántos? Amigo, de una le ha quitado el escudo El A ver Me encantaría que Ah no Que se hace daño ¿Se hace daño de área o no? No No, 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 no hace Ahorita lo hizo porque Ah Porque Porque se murió el zombie ¿Verdad? Eh Estaría bueno que el tornado este Fuera con daño de área Estaría muy bueno eso Porque técnicamente Pues sí Quedaría, ¿no? Que hiciera daño de área Porque pues Pues sí Sí queda Sí queda Gente, sí queda No, no, no No sé por qué no No hace daño de área Porque sí queda, eh Sí queda Ya, ya, ya lo Buah, ¿qué hace con nutriente? A ver, a ver Aquí Ah, bueno ¿Lo ha cambiado de línea? Ay 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 Ah No esperaba que Güey, amigo El sprint me ha jodido No, GG Eh Ok El sprint Problemas Estoy en problemas A ver Voy a usar el Nutriente aquí No Es mal idea usar nutrientes Porque los cambian de No, no, no El mercado libre Ah Ah bueno Casi te pregunto Casi te lo pregunto Neta mercado libre Casi Me quedé a nada Eh Pues qué te digo, amigo Sigo odiando Los niveles De que no pise la planta Amigo Me vale tres kilos de madre Que pise las pinches plantas Güey Pero así neta Tres Y igual hasta tres Me parece Mucho, eh Me parece mucho decir Que me vale tres Uff Que en serio Estos niveles Yo no los aguanto Gente Yo no aguanto Estos niveles Es que neta Les tengo un odio Así muy fuerte Muy heavy Y, y, y Pues no No está Shido No está Shido Ah Ponemos otro cubito Por acá Es igual Sharon que agarré La pala por accidente Y casi quitaba Casi quitaba Un Una planta Ahí por tonto A ver Yo creo que Y ahora ¿Por qué no suena la música? Es que ¿Por qué rompo Todo lo que toco? ¿Por qué rompo Todo lo que toco? ¿Por qué? Güey Mira cuántos tornados Amigo Mira cuántos tornados A ver Ahora usamos aquí El tornadito Los traemos todos A esta hilera Aunque Viéndolo bien Me parece una pésima idea El utilizar El utilizar El nutriente De esta De esta planta Porque es que Me los trae Todos a una Y con todos en una Pues todos me atacan Una hilera Amigo Y eso está feo Hombre Tampoco ha estado tan difícil No sé por qué Se me complicó ahorita La vida O sea Literal Mira me lo pasé Chinga Y ahorita ¿Qué pedo? No sé Me lo pusieron De modo fácil Porque vieron Que estoy Pendejo O cómo va O sea Juego No te pases De lanza Conmigo Si estoy Pero no me lo tienes Que poner En modo Mongolo Está bien Que me quieras Echar la mano Pero Hombre El modo Mongolo Pues amigo No sé Aquí ¿Qué plantas? ¿Qué hace esto? Es una peta granada Amigo No sé ¿Qué hace esto? Ok Por lo menos No explotó Si hubiera explotado Hubiera Ok La he liado Esta planta Definitivamente No hay baños Bueno Ponemos el tornaíto Dispara Por favor ¿Esto lo descongela? Ah Amigo Si hay físicas Si lo descongela Nice Nice Apá Nice No sé Que haga ese señor ¿Y por qué no hay música? En verdad ¿Por qué? ¿Por qué siempre rompo Todo lo que? Este es un pish Mi pish Amigo Mi don Mi maldición Mi pish Don Mi maldición Amigo Mi pish Don Mi maldición Güey El pajarito Si lo regresa ¿Qué hace esto? Ah ¿Que lo tengo que presionar? ¿Para qué? ¿Pimite? ¿Qué hace? ¿What the fuck? ¿Qué hace esto? Ah Un Ah O sea Es como Ah Ok 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 Ah Vale 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 Es como Como la petaglobera Ah Ok 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 Como la petaglobera Pues bonito momento Para Para decirme ¿Eh? ¿Pero qué hace esto? No me estoy enterando De un carajo De un carajo Es de lo que me estoy enterando Yo ahora mismo Pero Esto que avienta ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo avienta? No 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 Güey Ya Ya me ¿Qué? No entiendo No Me perdí Güey ¿Qué pedo? I don't know I don't know Eh Mira ¿Sabes qué? No tengo por qué entenderlo Con que me lo pase Está más que Poca madre ¿Esto sirve como Lo que avienta Son tipo escuditos? ¿Lo que avienta Son tipo escuditos? ¿Es eso? Ay güey No No entendí No entendí Güey No 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 entendí Pero Eh Ay por favor Déjame en los comentarios ¿Qué hace esta planta? O sea Ya veo ¿Qué es lo que hace? ¿Sólo sirve como escudo Y ya está? Güey Pero dale a este Pues no sé No sé A ver ¿Hacemos esto? Ah Me la mató en el camino Qué mamón Güey Qué mamón Qué mamón A ver Ahora sí Ponemos esta aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que le está Dando vida? De la manera No sirvió Ni mal O sea No sé por qué Esperaba realmente Que funcionara Vale Se murió Se murió Eh Me sorprende Neta Mi capacidad De no enterarme De ni madres Me sorprende Neta Eh Un nivel Eh Fantástico Mi capacidad De no enterarme De un carajo De lo que está pasando De un carajo Es de lo que me enteré Pero bueno 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 Eh A ver Al inicio Pintaba bastante buena Pero realmente Ya no me está gustando Tanto Eh Ya no me está gustando Tanto El 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 infierno Uy El nutriente de infierno Bah 200 soles Es una locura ¿Cómo Consigo soles? ¿Esto me da soles? ¿Qué hace esta planta? A ver Tiene Esto es un girasol ¿No? Esto da planta No me van a dar Ni madres Ah no Si si que me dan No Gracias Esto que hace Es que no No entiendo Que es lo que hace La mitad de las Ah joder Lo puse aquí Porque creí que no se iba a poner Acabo de desperdiciar 100 soles A lo tonto ¿Verdad? ¿Qué hace esto? Fantasmín Hola What the fuck ¿Qué ha hecho? Amigo El wasabi Se llama wasabi ¿No? ¿Cómo se llama esta planta? Tamamada Tamamada No sé cómo se llama Este güey Pero me gustó Me gustó Ya claro Lo demás Otra vez Es que Es que fíjate amigo Ya empezamos Y ya no me estoy enterando De ni madres Apenas voy empezando Ya no me he enterado De ni madres Oye Lo ha debilitado Cabroncísimo Esto Lo debilita El efecto De Pues sí Porque es que ahorita Se lo chutó En chinga Y ahorita casi Por eso me confié ¿Esta planta debilita? Ahora vamos a poner El nutriente aquí Ah bueno ¿Esto ataca Cualquier línea o no? Solamente la línea Enfrente Es que no me enteraba De nada Vamos a poner este aquí Para que asuste Al grandote ¿Qué es lo que hace Si pongo esto? Porque ahorita Vi que explotó Ah Solo Relentiza Buenas tardes Alguien me da soles A ver Este no debería quemar Esta planta Ya que es de fuego ¿No? Como me lo queme Uf A ver Voy a poner de nuevo Este Nada De verdad No los daña Ni lo más mínimo Bueno Se ha intentado Amigo No me estoy enterando De nada Otra vez Pues ni modo Así es la vida A veces te enteras A veces no Así Así es la vida Amigo El problema Es que son Tres Cuatro Cuatro banderas Perdón Y yo ya estoy Jodido Es el único Problema Ah He tenido muchos Problemas ¿Verdad? Bueno También voy a perder Esa línea Así que la doy Por perdida Desde una vez Esto lo pierdo Esto lo pierdo Es que ya he perdido Mira ¿Sabes qué? Pone el turbo Pa No tengo forma humana De parar todo lo que se viene No tengo forma humana De parar todo lo que se viene ¿Qué es lo que hace Esto con nutriente? Al menos esto Así que lo puedo ¡Ojo! ¿En serio No lo ha matado? Bueno Se ha intentado Que lo importante Se ha intentado Que era lo importante Amigo A ver Esta línea La doy perdida Pero pues aún puedo Defender la otra Pero ya luego Viene el de acá Y esto sí que Ya no lo puedo defender Fantasmita Grítales por favor ¿Qué hace el fantasmita? ¿Qué hace el fantasmita? A lo mejor A lo mejor problema De que sea nivel 1 Pues tal vez Pero No sé A lo mejor Y luego La trato de conseguir Maybe tal vez Por lo pronto Chavos Voy a dejar por aquí el video Espero les haya gustado Like, suscríbete, comenta y comparta Y nos vemos En un próximo video Chavos Adiós Adiós Adiós